María, María, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Yo no me estoy llamando a contar, lo que pasa es que hace 14 o 15 años le dieron un ticket a mi esposo cuando iba manejando y en ese tiempo era menor de edad y nunca le llevo el ticket y ahora él quiere ir a sacar su licencia pero tenemos el temor de que lo vayan a detener o algo por ese ticket que nunca le llevo. ¿De qué era el citatorio? Lo pararon creo que porque no iban manejando al límite, iban menos. Muy despacio, ok. ¿En cuál ciudad pasó esto, señora? ¿En cuál ciudad? Aquí en Santa Clara. Bueno, él tiene dos opciones. Puede ir directamente a la corte de Santa Clara que está localizada en la 1075 Homestead. Es la corte de tráfico que está ahí y puede hacer una búsqueda ahí siempre basado en su nombre y fecha de nacimiento. La otra opción es poder ir al DMV, al departamento de motor vehículos y con su nombre completo y fecha de nacimiento, ellos le pueden dar a él una copia de su H6 que es su registro de manejo. A toda la gente que han sido paradas aquí en California, hasta si no tienen licencia, les dan un número X, en inglés se llama un X number, que es una forma de poder identificar a la persona. Eso debería de ir al DMV, al departamento de motor vehículos, no lo van a restar ahí, eso no se preocupe. Puede ir ahí al DMV, puede hacer una búsqueda bajo su nombre completo y fecha de nacimiento y si no encuentra nada, él está perfectamente bien y no se tiene que preocupar. Bueno, muchísimas gracias María. Anote este número de teléfono porque ya nos vamos, mi estimada María, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Lamentablemente la aguja del reloj no se detiene, mi estimado abogado Alexander Cross. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue...